Cuando tenemos un número al cuadrado sin importar si es positivo o negativo la respuesta debe ser positiva así que todos al ver el cuadrado la respuesta es positiva y 3 por 3 es 9 entonces algunas personas por ver este cuadrado aunque esté este negativo dicen que es más 9 y la respuesta es incorrecta, observemos que el negativo está fuera de la potencia entonces lo único que se va a elevar al cuadrado es esta parte que es igual a 3 por 3 obviamente como son positivos la respuesta es positiva y 3 por 3 es 9 así que reescribiendo todo lo que está aquí el negativo está fuera y lo que nos salió adentro al elevar al cuadrado fue más 9 y al momento de quitar el paréntesis obviamente menos por más daría menos 9 entonces no se confundan que por estar al cuadrado siempre la solución va a ser positiva si tenemos un signo negativo en la parte exterior obviamente esto me va a alterar y el resultado sería en este caso negativo para este caso tenemos un cuadrado y dentro de él un número negativo entonces aquí sí este cuadrado significa que voy a multiplicarlo dos veces por sí mismo y eso me va a generar que menos por menos sea más y 3 por 3 es 9 por lo tanto observen que es muy importante dónde está el signo si el signo está dentro de la potencia el resultado va a ser positivo para el caso de cuadrados si tenemos un signo fuera de la potencia aquí tengan cuidado esto te lo va a alterar